En España hay más de 3.600 salones de juego que dan empleo directo a más de 18.000 personas. Los trabajadores de los salones de juego afrontan el futuro con optimismo, conscientes de su capacidad, compromiso social y vocación de seguir contribuyendo al crecimiento económico de España. Llevo 6 años, voy a hacer ahora en junio. Empecé como operadora y ahora estoy encargada de sala. Yo es que me tiro mucho el rollo con la gente, empatizo mucho. Nos gusta formar parte de este equipo, de los salones de juego y bueno, a través de la limpieza, ofrecer a sus clientes mayor confort, bienestar y seguridad. Si salgo de allí, ¿a dónde voy? ¿A una ETT? Pues no voy a ir, la ETT no quisiera, lógicamente. Entonces, vista esta estabilidad laboral que tenemos allá, es que no la quiero cambiar. ANESAR trabaja en red. Cuenta con organizaciones adheridas en Canarias. Aragón, Castilla-La Mancha, Euskadi, Región de Murcia, Cataluña, Castilla y León, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria y Navarra. ANASAR